El día de hoy abordaremos la obra de Marcela Martínez Rodríguez, Colonización e Almésico, las colonias agrícolas de italianos en México, 1881-1910. La investigación fue un proyecto muy ambicioso en sí mismo. Requirió el trabajo de investigación en los archivos de cada una de las entidades donde se establecieron las colonias, Veracruz, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, la Ciudad de México, además de varios archivos históricos nacionales y en Italia de las provincias de las que salieron los inmigrantes, Trento, Roberto, Treviso, Milán, Mantua, Génova, además de los archivos en la Ciudad de Roma. Marcela Martínez en su obra aborda el proyecto de colonización auspiciado por Manuel González y sostenido por Porfirio Díaz. Este proyecto de colonización se debe en particular al ministro de Fomento, Carlos Pacheco. En ella nos habla sobre la complejidad del proyecto de inmigración, las diversas regiones de origen y de destino que propiciaron que cada una de estas colonias italianas tuviera matices propios. El gobierno federal tenía la intención de propiciar la inmigración europea con el fin de favorecer el mejoramiento de la raza mexicana y sobre todo del aprovechamiento de otras prácticas culturales. Sin embargo, cuando los inmigrantes italianos llegaron, se encontraron con que había intereses regionales diversos al proyecto federal. Se establecieron seis colonias. La colonia Manuel González en Veracruz, en la región de Huatusco, en parte de los ranchos del Refugio y Socapa, en la municipalidad de Centla. La colonia Porfirio Díaz en el estado de Morelos, en los terrenos de las haciendas de Barreto y Temilpa, municipio de Tlatizapán, distrito de Cuernavaca. La colonia Carlos Pacheco en Puebla, en terrenos de la hacienda de Mazatepec y fracción de Teteles, en el distrito de Tlatlauquitepec. La colonia Fernández Leal o Chipilo, también en Puebla, en terrenos de las haciendas de Chipiloc y Tenamaxtla. La colonia Aldana, en el Distrito Federal, en terrenos propiedad de la hacienda de la Ascensión, en el municipio de Azcapotzalco, a un costado de la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto. Y finalmente la colonia Díaz Gutiérrez en San Luis Potosí, en el rancho Ojo de León, en Ciudad del Maíz. Este proyecto colonizador inició en 1881. La historiografía ha dicho que este proyecto de colonización no fue exitoso. La obra de Marcela Martínez permite matizar las diferencias y situar con precisión las circunstancias particulares de cada una de estas colonias y cómo los habitantes de estas colonias se integraron en las comunidades mexicanas que los acogieron. La obra es en sí misma todo un reto para los estudios históricos sobre la migración. La obra es una coedición del Colegio de Michoacán y del Colegio de San Luis. Marcela Martínez realizó su maestría en Historia en el Colegio de San Luis y su doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guanajuato, Campus León. Gracias por ver el video. Gracias por ver la brochera. Gracias. Gracias.